amigos qué tal bienvenidos a mi canal cómo están yo soy big y esto es big hates the world hoy les traigo un nuevo vídeo después de dos meses de no haber subido nada a mi canal y pues en este momento les voy a explicar por qué pues les voy a contar mi historia ya que me alcanzó este virus que está de moda al que muchos tienen miedo y al que muchos hasta la fecha después de 10 meses aún no creen que exista y son irresponsables al estar en la calle sin protección lamentablemente nos alcanzó este virus aquí en la casa tuvimos la pérdida de un familiar pues estuvo un poco difícil la situación por eso no he subido vídeos a mi canal no he podido hacer contenido mucho tiempo estuve sin ganas de siquiera grabar o de editar los vídeos que tengo pendientes lógicamente por el estado de salud y el estado emocional por la pérdida de nuestro familiar pero bueno decidí hacer este vídeo precisamente porque posiblemente algunos de ustedes les pueda servir algo de la experiencia que tuve pues vamos en primera persona con este virus no digo el nombre no monetizó todavía pero bueno ya saben de qué vídeos estamos hablando y pues bueno adelante con el vídeo espero que les sirva quieres hasta el final y nos vemos en un momento pues así es amigos vamos a empezar a platicar vamos lo que ha sido todo este proceso del 2020 cuando empezó toda la pandemia pues algunos recordarán nosotros tuvimos que cerrar el negocio donde trabajamos entonces me quedé desempleado nos quedamos resguardados en casa con los ahorros que teníamos para poder seguir este pues aguantando la cuarentena y sin estar arriesgándonos a salir a la calle y enfermanos o contagiarnos y pues lógicamente contagiar a nuestros seres entonces aquí en casa nos quedamos encerrados decidimos que a lo mejor seguir las recomendaciones no estuvimos saliendo de hecho en la casa bueno pues se dedicaron al home office porque les fue posible total que para esto la primera persona de mi familia que recuerdo que haya tenido esta enfermedad no recuerdo el mes seguramente entre mayo y junio fue un primo mío y pues murió de aparentemente igual de COVID no lo pudimos despedir en ese momento no estaban entregando cuerpos en los hospitales como tal era cremación directa y entregaba solamente los papeles y una cajita con las cenizas en ese tiempo lo que hicimos fue una reunión vía zoom para poder despedirnos de nuestro primo hubo quien pudo hablar hubo quienes no pudimos hablar por la impresión todavía pues no lo esperábamos posteriormente unos meses después aquí tenemos familiares muy cercanos por parte de la familia de mi esposa que también se contagió todos estuvieron enfermos lamentablemente la mamá falleció no soportó que es cierto que ya tenía otras enfermedades pero bueno al tener otras enfermedades su cuerpo está débil una vez que atacó el virus pues ya no la dejó de ponerse y pues falleció de esta familia de primos todos estuvieron enfermos solamente hubo dos asintomáticos uno no sé me imagino que por ser menor de edad de estar joven todavía pues no presentó síntomas nuestro primo el que estuvo encargado de su familia en ese momento pues igual estuvo de aquí para allá lo estuvo atendiendo y bueno pudo haberse enfermado pero afortunadamente no no fue así lo más reciente que tuvimos aquí la pérdida que tuvimos aquí en casa les voy a platicar esto lo último que grave fue a finales de octubre unos vídeos una serie de cortos conmemorando lo que fueron las fechas de día de muertos las siguientes semana que terminé de subir esos vídeos el día viernes pues me puse a hacer labores aquí en la casa de limpieza acabé muy tarde acabé como las siete de la noche me metí a bañar saliendo del baño pues me recuesto en mi cama todavía fresco con la toalla nada más les voy a platicar que esto es una costumbre que yo tengo de hace muchos años ya que mi temperatura corporal pues si es algo alta frecuentemente entonces siempre busco estar este fresco con las ventanas abiertas limpio y bueno sería no fue la excepción salí del baño me recosté en mi red en mi cama con la toalla sobrepuesta nada más mis ventanas abiertas y pues dejé que me diera el aire pasó una hora seguramente y de repente me dolieron mucho los músculos me empecé a sentir mal y lógicamente yo pensé que me había hecho daño me tema bañar recostarme la cama y pues que me diera todo el golpe del aire entonces me empecé a sentir mal me empecé a sentir un poco mareado medio temperatura pero se me quitó al siguiente día me levante pues ya con mayor dolor de cuerpo me sentí muy muy mareado ya no se me quitó el mareo para nada todo el día me estuvo acompañando me empecé a tener problemas respiratorios que me faltaba un poco el aire aunque respiraba normal pero sentía que no era suficiente para llenar mis pulmones empecé con tos al tercer día empecé con diarrea que no fue muy extrema pero sí fue este sí fue abundante tuve todos estos malestares acompañados durante tres cuatro días aproximadamente continuos sin mejora otro de los síntomas que tuve que que mucho no me ha platicado que les haya tocado pero a un sobrino apenas que le acaba de dar me comentó lo mismo a mí me dolían los ojos y lo que es le llama la órbita superior me dolía como si tuviera moretones es decir si yo hasta por hacer esto por voltear así me dolían los ojos como si tuviera moretones como si me hubieran golpeado el rostro pero este dolor no era muy común y menos por un simple resfriado lo dejé pasar estuve resguardado aquí en mi casa sin salir por lo mismo que me sentía mal y quería recuperarme no soy de ir al doctor no soy de tomar medicamentos por lo tanto dije me quedo en mi casa que se me pase la infección tomo cosas calientes me protejo me cubro del frío y ya en tres días estoy como sin nada pero no fue así seguí enfermo empecé a toser más cada vez cada vez me agotaba más el solo hecho de subir las escaleras aquí a la recámara me costaba mucho trabajo llegaba agotado llegaba sudando para este momento les platico que mi suegro ya estaba muy enfermo pero no supimos que era COVID el se fue a hacer unos estudios y él estaba seguro que era un problema cardíaco eso fue lo que nosotros pensábamos eso es lo que mi suegro estaba seguro que tenía uno de sus hijos aseguraba que era COVID pero pues vamos uno necio como lo somos muchos no quiso hacerse prueba él estaba seguro que era problema del corazón y en eso se quedó yo en alguna ocasión le comenté a mi suegro que su tos era muy fuerte era preocupante porque no debería tener tanta tos tan continua y cada vez él estaba complicando más pero él insistió en no hacerse la prueba aseguraba que era problema del corazón y que de eso se iba a atender total que para esto pasaron cinco días un día pues ya pude salir de aquí del cuarto no me sentía tan bien pero mi suegro necesitaba atención entonces tomé el coche vamos a verlo a dónde lo llevo vamos a que le hagan alguna prueba se aceptó por fin porque ya se sentía muy mal fuimos a buscar algún lugar para hacer pruebas de COVID no encontramos todos estaban ocupados no había citas disponibles no había pruebas y pues nos regresamos a la casa teníamos una cita al siguiente día con otro doctor para hacer otras pruebas no recuerdo si era igual de COVID o si era sobre la colocación de su marcapasos que él ya pensaba que es lo que tenía pero bueno es ahora para cita para el día martes no fuimos él ya no quería salir de la casa ya se sentía muy mal ese día martes me dijo ya no quiero ir a la cita me siento muy mal vamos con el doctor que me está atendiendo con el cardiólogo para que ya me programe la operación cuesta lo que cueste me siento muy mal y ya no me quiero sentir así entonces pues nos pusimos a movernos en ese momento para hacer la cita con el con el doctor su hijo que estaba seguro que era COVID empezó a preguntar otras cosas hablar otros teléfonos y pues al final se decidió llevarlo a una clínica a la clínica primero de octubre que es un hospital que está ahorita especializado en COVID y pues ahí lo llevamos total que lo detienen precisamente porque si tenía el cuadro de COVID nosotros ya estábamos enfermos todos nos sentíamos mal algunos menos algunos más pero ya todos estábamos infectados pues en la familia se hicieron pruebas en un laboratorio particular en la cual nos costó casi tres mil pesos y en esas pruebas nos las entregaban al tercer día pues los resultados fueron negativos pero nosotros estábamos enfermos ese mismo día que hicimos esa prueba nos encontramos un kiosco de estos del gobierno en la ciudad de México por aquí por creo que es Gustavo Amadero no recuerdo ahí hicimos la prueba igual a PCR pero lo malo de estos lugares es que las pruebas te las entregan 15 días después entonces si nosotros estábamos enfermos en ese momento y necesitábamos el resultado en ese momento para saber qué hacer pues si van a tardar 15 días en atendernos cuando ya la enfermedad pudo haberse pues presentado más fuerte y habernos hecho más daño asumimos que estábamos enfermos fuimos con otro doctor nos revisó nos dijo tienen el cuadro de COVID tienen que cuidarse tienen que seguir unas instrucciones y tienen que tomar medicamentos nos recetó los medicamentos fuimos a comprarlos no los voy a nombrar porque no quiero ser una persona irresponsable y ustedes estén buscando este medicamento por su cuenta seguramente si van al doctor se lo van a recomendar pero el doctor tiene que valorarlos y saber si es lo que tienen que tomar o pueden suplirlo por algún otro medicamento ya que su afección aún no puede ser grave entonces por eso no mencioné el nombre de estos medicamentos las instrucciones que nos dieron fue no bañarnos cosa que yo no pude respetar pues me bañaba con todo el mayor cuidado salía del baño totalmente tapado y protegido las ventanas cerradas y pues ya eso de acostarme en mi cama destapado y con la toalla pues lo olvidé por muchos días la otra recomendación exactamente fue tomar líquidos calientes nada frío nada con hielos todo tibio o caliente lo más que pudiéramos está todo el tiempo tapados con suéter como fanda que no nos entra frío al pecho ni por inhalación ni por descubrimiento recomendaron comer ajo no lo comí si me gusta el ajo pero no a mordidas como pedían que lo hiciéramos por mi parte fue lo que yo hice para cuidarme para protegerme de la enfermedad que ya traía y tomar mis medicamentos afortunadamente me repuse pero pues para este tiempo yo todavía estaba infectado y todavía estaba en etapa de transmisión entonces tratamos de no salir de la casa pero aquí viene lo malo uno dice enciérrense en su casa no salgan cuídense no infectan a los demás pero que creen resulta casi imposible aunque lo queramos aunque sea lo que queremos hacer aunque sea nuestro propósito no salir no hacer esto no no se puede muchos casos y muchas personas si lo han podido hacer que bueno mi respeto es para estas personas pero muchas personas no pueden hacerlo y nosotros no pudimos hacerlo nuestro familiar estaba en el hospital estaba muy grave al grado de que tuvieron que intubar les estoy diciendo que él ingresó exactamente el día miércoles en la noche el jueves estuvo bien le llevamos un teléfono que nos pidió en el hospital y tristemente creemos ahora que los doctores cuando piden el teléfono es porque la gente tiene que despedirse de su familiar no nos lo dijeron solamente que tenían que intubarlo y pues querían un celular para que se comunicaran con nosotros antes de hacerlo ellos decían que intubándolo pues ya este iban a ayudar a sus pulmones le iban a inyectar medicamento para que se recuperara no lo dudo yo creo que sí puede ser posible pero el estado en el que iba mi suero ya era muy avanzado y el estado en el que llega mucha gente al hospital es muy avanzado que ya no tienen recuperación por mucho que los intuban por mucho medicamento que les pongan ya están sus pulmones muy dañados y ya no pues lo que le llaman colapsan entonces esto fue lo que pasó a él lo intubaron el día jueves en la noche si no mal recuerdo o el viernes perdón ya ya empiezo a confundir las fechas que ese es otro de los síntomas que dicen que empiezas a olvidar muchas cosas sin querer a lo que voy es que el día domingo nos hablan en la mañana pues ya del hospital diciendo que había fallecido que teníamos que llevar papeles que tenemos que llevar ciertos documentos requisitos para poder entregarnos su acta de defunción su salida del hospital y pues sus cenizas pues nosotros estábamos en etapa de contagio todavía pero no había quien lo hiciera tenía que ser forzosamente alguno de los hijos o la esposa y pues mi suegra la esposa de mi suegro pues estaba muy enferma también ella sí de plano se encerró en su habitación ya no quiso salir no quiso saber de nadie no quiso exponerse y no por pues sí por miedo por tristeza por angustia por lo que fuera ella sí respetó al 100% todo pero nosotros tenemos que estar saliendo al hospital el día domingo que fue cuando él falleció estuvimos todo el día en la calle en la clínica moviendo papeles después yendo a la funeraria regresando al hospital a que entregaran el cuerpo la funeraria llevó el cuerpo a su lugar ahí nos pudieron confirmar que era el cuerpo de nuestro familiar ya que pues se entregan las cajas o los cuerpos embolsados sin abrirlos lógicamente por el riesgo del contagio con el virus y la funeraria trajo el cuerpo aquí a la casa lógicamente sellado no pudimos abrir la caja no lo quisimos hacer pues por seguir los protocolos digo ya era mucho que nos dejaran despedirnos de nuestro seguro aquí en la casa de estar solamente la familia y pasar una última noche pues como muchos lo quieren hacer con su familiar en casa llegó al día siguiente vino en la mañana a la funeraria se lo llevó a cremación fuimos por sus cenizas y fue todo pero a lo que voy es que tuvimos que estar saliendo una vez que nos entregan las cenizas nos dan con 10 días habiles para recoger el acta pero en este trayecto pues había que recoger el acta de punción había que ir a hacer papeleo de bajas de cuentas de banco hay que estar haciendo trámites para arreglar actas de matrimonio de nacimiento con errores para que el papeleo pues todo se pueda hacer que no pongan trabas en dichas en algunas instituciones o movimientos ya sea con el seguro con este el pago de liste que tenían por ayuda de pues por ayuda de fallecimiento entonces pues son documentos son trámites que no se pueden quedar allí tuvimos que hacerlo tuvimos que estar saliendo lógicamente íbamos dos en el coche yo me quedaba esperando y quien tenía que hacer el movimiento se bajaba totalmente protegida con su careta su cubrebocas y todo el tiempo traía spray para estarse limpiando al salir del coche para no tratar de estar contagiando a la gente y al entrar de nuevo al coche por si traía contagio de alguna otra persona entonces pues este fue el caso como les comento tuve ya tres pérdidas en la familia que fue un primo mi tía política la mamá de mis familiares de esta familia que todos estuvieron malos también su hija nuestra prima estuvo muy 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 grave ella se sentía muy mal ella también sentía que ya tenía que despedirse de nosotros de todos pero afortunadamente se repuso pues en el tercer caso fue mi suegro que falleció apenas en noviembre y en este mes de diciembre a principios pues también mi familia directa lo que es mi mamá mi sobrino y mi hermana estuvieron enfermos a quien le dio más grave fue a mi sobrino que tiene 17 años es más joven él también perdió el olfato perdió el sentido del gusto tuvo todo el tiempo mareo tuvo diarrea a él igual que a mí le dolió el ojo él me decía que le dolían los ojos como si lo hubieran pegado y pues todos los demás síntomas que tuvimos todos como les comento la tos porque tuvo mucha tos también yo aventaba ya flema oscura muy muy oscura los mareos el dolor de los ojos el cansancio la diarrea y afortunadamente del caso de mi familia directa que son como les comento mi mamá y mis hermanos y mi sobrino pues no no fue grave hasta este momento ya están recuperando los tres con muy buenos síntomas llevan muy buena recuperación pues no tuve una pérdida en este momento de mi familia directa pero bueno ya perdí tres en lo que va del año y no quiero perder más y seguramente ustedes tampoco entonces les platico esto se los comento lo comparto con ustedes para que tengan cuidado con lo que hacen sé que muchos necesitamos salir a trabajar para tener recursos para tener alimentos en la casa para poder cuidar a nuestras familias y bueno hay mucha gente que si lo hace tiene cuidado de salir y es responsable hay mucha gente que hasta la fecha tristemente no lo hace no es responsable no tiene miedo y ni siquiera cree en el comida aunque nosotros pudimos sobrellevar esta enfermedad pues por muchas cosas teníamos cosas que hacer estábamos activos y tristemente como les comento no queríamos salir pero teníamos que hacerlo fuimos a comprar nuestros viveres una vez solamente para tener para los 15 días después despensa cosas del mercado congeladas para poder estar descongelando y guisarlas para no estar saliendo a la tienda ni al mercado ni al supermercado ni al centro de autoservicio mi prima política y su papá nos traían tés nos nos tocaban la puertecita y nos dejaban un té con algunas notitas de familia aquí estamos los queremos cuídense entonces era diario un té caliente un chocolate caliente bebidas jugos platones con fruta cualquier cosa y cualquier detalle que nos dejaban y a nosotros no es de en serio nos daba mucha alegría recibirlo y lo recibíamos de todo corazón no sabía tan rico no porque bueno si estaba bien preparado pero lógicamente por la atención que tenían con nosotros de vernos de saber estar al tanto como estábamos aquí en este punto quiero agradecerle mucho a ellos también quiero agradecer mucho a mi familia por parte de mi papá de la familia cruz ya que ellos también estuvieron muy al pendiente de mí todo el día eran llamadas eran dodito así me dicen dodito cómo estás cómo está tu familia tu esposa lamentamos lo de tu suegro cómo está la familia entonces eran todo el tiempo llamadas ellos mismos hicieron una una pequeña ayuda económica que depositaron a mi cuenta pues lógicamente para que tuviera para comprar mis medicamentos o para cualquier otra cosa que necesitáramos pero fue ayuda que no le pedí la familia fue simplemente primo sobrino aquí está úsalo no te preocupes no nos lo debes esa ayuda porque pues somos familia y queremos que esté bien entonces familia cruz lo agradezco de corazón en la familia de mi prima también aquí seré gracias por tus atenciones a la familia también por parte de llamar que estuvieron también al pendiente por recibir mensajes de mis primos de algunos de mis tíos preguntando cómo estábamos también a ellos muchas gracias familia villegas los quiero mucho a ustedes muchas gracias por estar aquí por ver mis vídeos por ser parte de mi familia ahora ya que me dirijo ustedes siempre con este sentido de que son mi familia porque hablo con ustedes les muestro lo poco o mucho que sé algunas cosas que puedo hacer algunos lugares que visito que pues se los muestro pensando en que les pueda servir y lo disfruten también entonces pues vamos a terminar este vídeo con esta experiencia así fue triste fue amarga estamos sobresaliendo todavía estamos saliendo de esto todavía lógicamente la emoción pues de tristeza no se nos quita aún todavía recordamos a nuestras personas todos resentimos estas pérdidas pero pues tristemente es con algo que tenemos que lidiar y aprender a vivir entonces pues no nos queda más que continuar y que seguir con esto así es que por eso subo este vídeo para que ustedes tomen en cuenta lo que yo pasé lo que muchas familias han pasado lo que muchas familias tienen que pasar ya que pues muchos no tienen los recursos ni las capacidades económicas para quedarse en cuarentena totalmente entonces pues tenemos que salir y pues amigos hasta aquí todo espero que les haya servido no sé si les haya gustado el vídeo pero con que les haya servido a mí me es suficiente y con eso me quedo muy agradecido entonces gracias a todos cuídense mucho nos vemos por aquí ya voy a estar subiendo contenido a mi canal tengo ahorita unos vídeos que subir de unos productos que ni siquiera he abierto me llegaron a principios de diciembre y no he querido siquiera abrirlos porque pues ya saben quiero hacer el unboxing el contenido vean qué tiene para qué sirve y como no había tenido fuerza de grabar ni las ganas pues lo había dejado ahí pausado pero bueno con esto empiezo a grabar de nuevo tenemos un integrante más en la familia no se se dieron cuenta que pues ya tenemos un tronco de brasil aquí que creo que se ve padre no pero bueno esto es por el momento todo cuídense mucho gracias por ver mis vídeos suscribanse al canal y aquí nos vemos y pues no sé si lo alcanzan a ver todavía en diciembre de este 2020 y si no feliz año nuevo que este 2021 sea para todos un mejor año que se acabe esto de la enfermedad y todos adelante a sobresalir y luchar por lo que queremos siempre hasta luego amigos cuídense mucho yo soy víctor bye